a los presentes y a los virtuales, los que no me conocen, soy Juan Pablo Gacés, soy médico oftalmólogo del CES y médico y oftalmólogo del CES y soy profesor de oftalmología del CES desde que me gradué hace ya 25 años. Qué bueno volver al pablotón, no venía desde, creo que desde la residencia. A algunos nos tuvimos la fortuna mientras hacíamos residencia en el CES que compartíamos con los residentes de Bolivariana aquí y aquí aprendimos muchísimas cosas. Bueno, quiero compartirles más que una charla magistral de OCT de segmento anterior, es una colección de imágenes que he conseguido en los últimos cuatro, casi cinco años que llevo siendo el encargado de esta tecnología para el segmento anterior en la clínica Clofan. Entonces, empecemos, el OCT es una modalidad de imágenes oculares que utilizando interferometría de baja coherencia obtiene imágenes en vivo y sin contactos de las estructuras oculares y nos genera unas imágenes tomográficas bi o hasta tridimensionales midiendo el retraso del tiempo de la luz reflejada en los tejidos. No les voy a hablar de las distintas tecnologías y de toda la parte tecnológica del OCT, eso ya probablemente lo han visto en conferencias de retina. Nos permite el diagnóstico pre-intraoperatorio o el seguimiento posquirúrgico de resultados y progresión de distintas enfermedades. En el segmento anterior tiene múltiples aplicaciones, queratocono, queratoplastias, neocomas, degeneraciones y distropias, tumores de superficie ocular, neus, para cirugía refractiva, en el manejo y adaptación de lentes de contacto, catarata y lente intraocular y en el ánube. Van a ir viendo algunas imágenes, la mayoría de las imágenes son o de pacientes míos o de pacientes de la clínica que me han remitido algunos doctores. Aquí vemos una comparación de la resolución de imágenes entre la UVM, esta imagen cortesía del doctor Mauricio Jaramillo de Clofán y el OCT de segmento anterior. La imagen de la derecha, la del OCT, es mi ojo derecho tomado en un equipo que se llama el Anterion. La resolución del OCT puede ser entre 3 y 5 micras. Hay un equipo experimental todavía que tiene el Bascom Palmer que la resolución es de 2 micras. La UVM, la resolución máxima, es de 20 micras. Cada una tiene ventajas y desventajas, obviamente. ¿Qué vemos en un OCT de la córnea normal? Vemos una delgada línea hiperreflectiva, que ustedes la ven, la más externa señalada con la flechita delgada roja, es la película lagrimal. Después hay un espacio delgado que es ligeramente hiporreflectivo, que es el epitelio. Lo que está señalado con la estrellita amarilla es el estroma, que tiene una reflectividad variable. Y vemos una delgada línea hiperreflectiva, que es el complejo membrana de ese endotelio. Este es el equipo actual que tenemos en la clínica. Se llama el OctoView Solix. Es un equipo basado en la tecnología de dominio espectral. Tiene una velocidad de escaneo altísima de 120.000 scans por segundo y una resolución axial de 3 a 5 micras. Como ventajas, este equipo tiene que es un equipo para segmento anterior y segmento posterior y además hace angio o 70. Es un excelente equipo para la retina, para el nervio, pero además tiene un módulo de segmento anterior. De altísima resolución, en la parte anterior nos dan mapas patimétricos y de espesor epitelial de 10 milímetros de diámetro. Nos hace un scan de hasta 6.5 por 18 milímetros. La principal desventaja de este equipo es que tiene un ramo transversal limitado a 6.5 milímetros cuando ya hay equipos específicos para segmento anterior que nos penetran hasta 13 milímetros. Entonces nos cogen todo el segmento anterior en una sola imagen. Esta es una de las imágenes o de los reportes que el equipo genera. Este es el mapa de espesor, el mapa patimétrico y de espesor epitelial. Él viene por defecto a 10 milímetros. El equipo que teníamos antes nos hacía un mapa de 6 y uno de 9. Perdón. El Pentacam nos da un mapa de 8 milímetros. Este es el otro reporte que es una línea, un scan de la córnea. Él viene por default o por defecto a 8 milímetros. Yo estoy haciendo los reportes a 10 milímetros en la mayoría de los casos. Que me coge un área un poquito más grande. Aquí vemos una complicación de cirugía refractiva. Y esta imagen se llama el Full Range AC o cámara anterior completa. Nos da un scan de 18 por 6.5. En este que es un paciente ya operado de catarata, pues nos alcanza a coger completo. Pero cuando tiene el cristalino completo, no siempre sale. Pero yo puedo profundizar un poquito y sacar el cristalino completo, pero entonces ya no me sale la córnea completa. Entonces, esa es una limitación de este equipo. Este reporte nos lo daba el equipo anterior que se llamaba el Rastecorneval. Me parecía muy interesante el leucomas y en lesiones tumorales de la superficie. Él toma 17 imágenes y yo puedo escoger hasta 4, que son las que reporto arriba. Y la imagen del ángulo que me permite medirlo en grados. Y algunos equipos permiten con otras imágenes que ahora les voy a ir mostrando. Este es el otro equipo que tenemos en Clofant. También es un equipo para anterior y posterior. Es muy bueno en la parte de nervio y es el estándar para muchos de nosotros en la evaluación del nervio. Y el estándar de la retina. El doctor Juan Vicente, que es uno de los retinólogos que lo maneja en la parte de angio OCT, es muy bueno. Pero este equipo para segmento anterior tiene muchas limitaciones. El enfoque no es con un joystick, como estamos acostumbrados los oftalmólogos, sino que se enfoca con el mouse o con las flechitas del teclado. Y es supremamente difícil e incómodo de tener una buena imagen. Entonces, no lo uso mucho. Además, los retinólogos no me lo prestan casi. Pero es un buen equipo. Este es uno de los reportes que nos dan. Mapa paquimétrico y de espesor epitelial. Y tiene esta imagen también de la cámara anterior completa, pero todos los equipos de OCT tienen un artefacto que es una imagen en espejo. Entonces, aquí lo que ustedes ven esto morado es que él por software le borra automáticamente el espejo, pero no lo borra del todo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lente fáctico, esa imagen en espejo queda en el lente fáctico y lo borra. Entonces, no se ve. Pero me da un reporte interesante en las medidas de la cámara anterior. Entonces, estas rayitas que ustedes ven aquí azules, yo simplemente muevo hacia qué punto y él de una vez solo me saca las medidas. Me dice que el espesor corneal es de 560, la distancia ángulo a ángulo que es esta, es de 11.33, el lens volt que es desde esta línea hasta el borde del cristalino. Entonces, me da estas medidas y me las da más fácil de medir que en el que tengo actualmente, pero todas esas medidas manuales yo las puedo hacer. Bueno, ya les voy a mostrar una serie de imágenes de distintas patologías. En queratocono, por ejemplo, miren, este queratocono extremo tiene un espesor corneal central de 327 micras, pero la mínima es 269. Y ustedes miren aquí, bueno, este no es tapón, tiene un gran remodelamiento epitelial que a mí me queda la duda si el equipo sí es capaz de sacar el mapa epitelial tan real. Yo veo todo esto, aquí más oscuro es epitelial, aquí no sale. Se quedó pegado. Otro queratocono avanzadísimo, ustedes pueden ver la correspondencia del área más delgada, este es un corte vertical, miren cómo el adelgazamiento más grande está aquí en la parte inferior, y es lo mismo, un gran remodelamiento epitelial. Aquí vemos la correspondencia del punto más delgado, con el punto más delgado que nos marca el mapa paquimétrico. Miren qué es la imagen, este corte es el corte, esto es lo que yo veo en el equipo, yo veo una imagen infrarroja. Aquí ven algunas imágenes, un hidrox, aquí pudiera estar la ruptura en la membrana de S-M, este es otro, y esta es una cicatriz de hidrox, esta imagen es cortesía del fallecido doctor Juan Carlos Abada, amigo de muchos. Algunas imágenes de segmentos intrastromales, yo puedo medir a qué distancia está un segmento, tanto del endotelio como del epitelio, y eso me puede ayudar a determinar los riesgos que puede presentar este paciente. Por ejemplo, esta es muy bonita, este es el remodelamiento epitelial que se produce por los anillos. Entonces, si ustedes miran aquí, hay un engrosamiento del epitelio por dentro del anillo, y un adelgazamiento sobre el vértice. Mírenlo aquí, en la parte azul está más delgadito, y la parte roja es más grueso del epitelio por dentro del borde de los anillos. Y ese remodelamiento epitelial es parte de lo que nos compensa los anillos, y cambia la curvatura central de la corte. Esto es lo mismo, pero en unos segmentos íntax que son mucho más grandes y un poco más afuera. Entonces, miren que hay un remodelamiento por dentro del anillo, un adelgazamiento en el borde del anillo o sobre el anillo, y por dentro un engrosamiento epitelial. Estas son imágenes curiosas, unos segmentos que hemos encontrado puestos invertidos. Esta imagen no la obtuve yo, es de la doctora Carolina Sardi, fue tomada en el primer equipo de OCT que tuvimos, que era el RT-View, y esta sí la obtuve yo, que es un paciente no operado en clofán, con implantación manual de segmentos, que uno de los segmentos al doctor le quedó invertido. Más anillos. Este es un segmento que se llama el mayorín, no sé si todos lo conocen o lo conocieron, ya no lo usamos mucho, se extruían muchísimo, yo alcancé a poner unos seis o siete, creo que la mitad se me salieron, y los poníamos con un bolsillo hecho con el láser de femtosegundo, aquí pueden ver el bolsillo creado con el láser. Anillos muy profundos, este es un Intax, no es mío, yo nunca puse Intax, o sea, el paciente no lo operé yo, pero me llegó a mí, ¿sí? Este es un Ferrara muy profundo, tampoco lo operó el doctor Gil, le llegó a su consulta, el riesgo de los segmentos muy profundos, es que si los pacientes se continúan rascando, pueden perforar, y el riesgo de los segmentos muy superficiales, es que se pueden extruir, como este que está tapado solo por la película Lágrimas. Este es un segmento que perforó a cámara anterior, más adelante les muestro otra imagen de ese. Este es un paciente operado por mí, con técnica manual hace casi diez años, y empezando la pandemia me llegó, ya con áreas de tensión, sobre todo el trayecto del segmento, este paciente le hice los ETI, aquí pues no había sino una delgadita línea de epitelio, y este paciente terminó que le sacaron su segmento por la EPS. Este es otro paciente que me llegó con, de aquí del vaso para adelante, el anillo está afuera, este es un anillo de gran diámetro, los anillos de gran diámetro, que eran los, unos que se llamaban el, que era ring 355, tenían un gran riesgo de extrusión, aquí está con un lente de contacto, de vendaje que se le había puesto, mientras lo llevaba sin guía a sacar. Esta paciente también me llegó, empezando la pandemia, la pandemia se perdió seis meses, me volvió a los seis meses, con el lente de contacto que yo le puse en consulta, ya nunca se lo quité, no se infectó, encerrado en su casa. Este paciente me llegó hace unas tres semanas, es un paciente muy desjuiciado, que solamente consulta en urgencias, es manejado por, perdón, con un lente de apoyo escleral por el doctor Orjuela, y el doctor Orjuela me lo mandó, pues, porque el paciente consultó, porque tenía molestia con el lente, y la molestia es que este anillo está completamente afuera, lo que ven aquí, teñido de floresedina, es porque está afuera del ojo, ese paciente le saqué el anillo en el consultorio, y este OCT, esto fue un jueves, y este OCT lo hice el lunes, esto es lo que quedó, un gran adelgazamiento corneal ahí, todavía tiene lente de contacto. Lo que pasa es que, el OCT de segmento anterior, no tiene un módulo que haga, angio OCT de segmento anterior, hay que hacerle un montón de modificaciones manuales, al equipo, que no son fáciles, y fuera de eso, el paciente no puede medio moverse, porque entonces la imagen, del angio no es capaz de cogerlo, o sea, no identifica lo que pasa, vos sabes que él hace un corte vertical, y uno horizontal, y si se medio mueve, ya no queda, en retina, él lo hace muy automático, como no tiene el módulo para el segmento anterior, hay que hacerlo manual, entonces es súper difícil, más adelante les muestro unas imágenes de eso, aquí vemos anillos que se han extruido, este estaba implantado, a una profundidad adecuada, pero miren este segmento como estaba de superficial, los segmentos muy superficiales, sobre todo en implantación manual, tienen mucho mayor riesgo de extrusión, esa es una ventaja grandísima, de cuando ponemos los anillos, con el arte de efecto segundo, la precisión de la profundidad es muchísimo mayor, este es el segmento que les había mostrado perforado, miren el gran engrosamiento estromal que hay en toda la córnea, simplemente edema, y este es el punto más grueso, aquí se ve pues que este anillo está prácticamente metido en la cámara anterior, segmentos muy profundos, estos tienen un gran riesgo de que vayan a perforar, estos usualmente son de implantación manual, este es un segmento muy mal puesto, completamente descentrado, está casi en el eje visual, este es un chico como de 16 años que me llevó, había sido operado en otro lado, terminó en una queratoplastia penetrante, tenía la posición más delgada que en el Pentacam 272 micras, en cirugía refractiva tiene múltiples aplicaciones, aquí vemos flaps muy gruesos, nadie cree que un micro queratomo nos haga un flap de 214 micras, 208 micras, este es un oftalmólogo operado cuando tenía 40 años, con un micro queratomo que ya usamos, que se llamaba el Bausch-enlon-Hansaton, que se suponía que sea un corte de 140 micras, ese es mi ojo derecho, o sea, yo no puedo hacer un retoque levantando mis riesgos, este es un paciente que me mandó la doctora Ana María Rodríguez, operado en otro centro, y tenía un defecto residual, ella estaba pensando haciendo un retoque, y me dijo, hacemos el 1-OCT, y ustedes pueden ver este flap mide 279, 269, 281 mil, ese flap no se puede levantar, levantamos y se va a glasear, entonces ella cambió su plan quirúrgico, y le hizo una trans-PRK, aquí vemos mapas epiteliales, para la planeación de trans-PRK, también es ese mismo paciente de la doctora Ana María, este es otro paciente que me mandó a ella, un paciente que le llegó ya con una ectasia, ya con anillos puestos, y miren la profundidad de los flaps, 270, 262, 239, sí, son unos flaps supremamente profundos, nadie, ninguno de nosotros se imaginaba, que el micro queratomo hiciera, porque están profundos, yo en este momento, no haría un retoque de la SIC, levantando sin hacer un OCT, después de que he hecho OCT, si veo la profundidad de los flaps, como quedan, yo Juan Pablo Garcés, yo la mayoría hacen retoques, y casi nadie usa el OCT, y no todos se le ectasian, pero yo ya, con lo que he visto, ya no lo haría, esta es una ectasia por la SIC, miren la patimetría mínima, 310 micras por aquí, epitelización de la entrecara, miren como se ven los bolsillos, de células epiteliales, en el, debajo del flap, otro, este es reciente, hecho en el, en el, octubiusólics, este es un paciente, con una antecedente, de queratotomía radial, miren el gran aplanamiento, de esa corda, una mesa, sí, y miren el remodelamiento, epitelial, como se ve aquí, en el mapa epitelial, el gran engrosamiento, y ustedes lo ven aquí, como se ve ese epitelio, mucho más grueso, que el epitelio normal, estas son imágenes, de lentes intraoculares fácticos, este es un artisan, de cámara anterior, esta es una paciente mía, operada, y operada por mí, le hice el UCP, hace como tres semanas, y pueden ver, la separación que hay, entre el lente, y el cristalín, quizás no va a tocar el cristalín, y miren lo que les había hablado, de la imagen, de artefacto en espejo, por aquí se ve, el espejo de la córnea, esta es una imagen, de un lente, Star ICL, tiene un volt adecuado, este es un paciente, del doctor Mauricio Vélez, el volt esperado, esperado, en los lentes fácticos, de cámara posterior, lo ideal, es entre 250, y 750 micras, los que tienen, volts muy bajos, pues tienen mayor riesgo, de toque el cristalín, y de desarrollar cataratas, y los que tienen, volts muy altos, tienen mayor riesgo, de roce, con el iris, y de liberación de pigmento, y glaucoma pigmental, aquí vemos otro paciente, con un lente, Biotech Ayacril Factic, que es un lente hindú, pero es, de muy buena calidad, tiene un volt bajo, de 145, 132, 145, los de mayor riesgo, son los de menos de 100, pero lo ideal, es que quede por encima, de 250, esa es una paciente mía, con un cono frustro, menos 9, y menos 11, con casi nada, de cilindro, tiene como uno de cilindro, y, uno confía en el cálculo, que el calculador, de la compañía, le da para el volt, pero así todo, puede quedar menos, pero esa paciente, bebe, 20, 15, bilangular, bebe 20, 20 por cada, después de tener un cono frustro, y menos 9, menos 9, y menos 11, creo que es, la refracción, este es otro, hay que ir aquí, que este no es mío, tiene un volt alto, y, 775, 800, y este es un, Star ICL, que tiene, un volt altísimo, si, por encima de un milímetro, este paciente, tiene más riesgo, de liberación de pigmento, y de, hacer glaucoma pigmental, en queratoplastia, tiene múltiples usos, esta es una imagen, muy bonita, fue uno de los primeros OCTs, que yo, tomé, es un paciente, ya muy mayor, como de 78 años, operado por el doctor, Jorge Vasco, con una queratoplastia, laminar manual, hace como 40 años, ese paciente, obviamente, ya desarrolló catarata, ya está operado de catarata, y ve como 20, 30 con su, ojo, con su queratoplastia, con su cirugía de catarata, este es un paciente, que me llegó, operado en otro centro, con una técnica, de queratoplastia, anterior, que es la técnica de Meles, que se hace una disección, con unos disectores largos, diseñados por el doctor Meles, que es un holandés, y, hizo un rechazo, con neovascularización, de la interfase, y exudación lipídica, lo que vemos aquí, el aumento de la reflectividad, son esos exudados lipídicos, esto es una, geratoplastia laminar, anterior profunda, o DALC, con técnica de gran burbuja, hecha por mí, hace como 10 años, pues, es la niña, cuando tenía como 16, perdón, ya tiene como, 25, 26 años, y, aquí ven, en la, esto rojo, es el corte, del, del trépano, esta es la línea, de cicatriz, esta es otra, otra de gran burbuja, hecha por mí, ustedes ven que, el lecho posterior, es prácticamente imperceptible, hay un ligero aumento, de la reflectividad, de la membrana, de ese, y el endotelio, pero, eso prácticamente, no se ve, estas son unas, pacientes que llegaron, a la clínica, no fueron operados, en plofán, uno es el, del doctor Diego Aristizado, el otro del doctor Mauricio Vélez, son, pseudocámaras, en pacientes operados, de DALC, esta paciente, el doctor Vélez, la imagen no es mía, fue obtenida, en la clínica de Santa Lucía, y el doctor Vélez, me compartió, esa imagen, ese paciente, lastimosamente, a él se le perdió, y nunca pudimos saber, en qué término, él iba a reportar el caso, porque es un caso muy bonito, y la tenía, con todas las fotos, esta es una, geratoplastia endotelial, con la técnica de SAEC, miren el corte, tan, regular, y tan liso, que nos da, el microgerátomo, como todos sabemos, es un corte en menisco, entonces, es más grueso, en la periferia, que en el centro, otras, esta es otra de SAEC, del doctor Abad, esta es una DIMEC, del doctor Diego Aristizabal, que es el mago para eso, en la, el borde, de una DIMEC, eso es prácticamente, imperceptible, esta es una, esta es una SINEQ, anterior en un paciente mío, esta es, otra DIMEC, del doctor, Diego Aristizabal, y tiene un lente de contacto, aquí se alcanza a ver, una parte de, de la córnea, enferma del paciente, y este es, el interconto endotelial, por aquí hay un, pequeño fragmento, esta imagen, la compartió el doctor, Kepa Valparda, en el foro de Facoelch, la imagen no es mía, él, me autorizó a compartirla, es una, síndrome de fluido, en la entrecara, paciente operada, de una queratoplastia endotelial, tenía un LACIC previo, hizo una, crisis de hipertensión, posquirúrgica, y hizo el síndrome de fluido, en la entrecara, que es que se despega, el LAP de la SIC, y se llena de líquido, y este es un reporte, de casos, de el grupo, de, el conde de Valenciano, en México, que reportan esto, este es un paciente, muy bonito de, operado en la clínica, operado en Clofant, pero es un paciente del CES, que le hicieron una queratoplastia, endotelial, que fue fallida, hizo una falla primaria, del injerto, nunca se desedematizó, esta imagen es recién operada, como a las tres semanas, y después el doctor Diego Aristizaba, le cambió este injerto endotelial, y le puso, y le hizo una DIMEC, esta es la imagen, posterior a la DIMEC, este endotelio, desde ese mismo paciente, y estas fotos clínicas, son, como a las tres semanas, de la DIMEC. Este es un paciente, de la doctora María Rodríguez, que es, una queratopatía, bulosa, pseudo fáctica, el pre, y el postoperatorio, de una queratoplastia endotelial, el equipo me permite, hacer comparación de imágenes. Sí, muy bien, doctor, tiene una pregunta, ¿tiene una electrónica, una electrónica, un portador, un portador, un portador, un portador. Sí, este es, el paciente anterior, del doctor Diego Aristizaba, otras imágenes comparativas, de él. Este es una paciente mía, una queratoplastia, penetrante, que me llegó, con un absceso, de uno de los puntos, el cual quité, y hizo un marcado, delgacimiento estromal, con un decemetos L, aquí lo ven, esta paciente se perforó, la iba a llevar a cirugía, a hacerle, una nueva queratoplastia, y me llegó, con la cámara formada, y todo, y finalmente, le puse a decirlo tisular, un lente de contacto, y salió. Esta es, una imagen de un paciente, con lente, artisan diafaxia, y tiene una queratoplastia, aquí se ve, los, la interfaz, en degeneraciones y distrofias, también podemos ver, imágenes muy interesantes, esta es una, niña como de, 14 años, con el que tiene una, disfunción, severa de glándulas de meibomio, y hizo un adelgazamiento, estromal, importante, y, una, de generación, nodular de salzo, este es una, paciente, del doctor Miguel Cuevas, que tiene una distrofia, epitelial de LIS, y está, las imágenes son, exactamente iguales, a las que están descritas, en este artículo, que es un artículo de revisión, de cómo se ven las distrofias, en los efectos, me déjanos traerse, para este, una distrofia cristalina, de Sniper, compartida por el doctor Mauricio Abudelo, esta es una distrofia látis, que es mía, distrofias de PUCS, vemos, cómo se pueden ver, los nódulos, o excesencias endoteliales, y un reforzamiento, o aumento, de la reflectividad, en el complejo membrana, de ese medio endotelio, y cuando ya hay edema, pues se va a ver también, un engrosamiento, de el estroma, aquí vemos, algunas bulas, y un engrosamiento, estromal, miren que mide, 616 micras, en el centro, es una cornea, francamente gruesa, o sea, ya hay edema, aquí vemos, las, excresencias endoteliales, y ya hay edema, un endotelio, que no podemos ver, y múltiples, excresencias endoteliales, leucomas, pues hay múltiples, este es, un queloide corneal, cortesía del doctor Diego Aristizábal, este es un paciente mío, un joven, como de 21 años, con unas cicatrices corneales, impresionantes, con muy mala visión, y el antecedente, era que, tenía una alergia severa, en la infancia, y en el hospital San Vicente, hacían distintos raspados corneales, y yo, pienso que esto, algunos me decían, que era, una, de generación nobular de Salzman, yo creo que es un queloide corneal, yo le hice una queratoplastia penetrante, en el ojo izquierdo, mejoró muchísimo, pero ese paciente, era de un convenio de 6 ven, y se me perdió, nunca lo volví a ver. Estos son leucomas, pos infecciones, pos infección herpética, pos úlceras micóticas, este es con un marcado de adelgazamiento, es tromal, llega a medir 155 micras, en el punto más delgado, otros adelgazamientos severos, este es un caso muy bonito, del doctor Diego, una niña del Chocó, remitida para, evaluación por el corneólogo, para una posible queratoplastia, que el antecedente era un trauma con un lápiz, lo que ustedes ven, es un crecimiento de células epiteliales, en el estrógeno, el doctor Diego encontró el trayecto, de la lesión, entró por ahí, lavó, puso punto, y la niña salió sin queratoplastia, y recuperó la lesión, un caso muy interesante, antes las imágenes no las obtuve yo, esas son cortesía de la doctora Sardi, una cosa que vean aquí, el OCT es luz, entonces produce el efecto de una sombra, donde es muy opaco, entonces miren que aquí hay una sombra, que sería el equivalente en ecografía, a lo que llaman la sombra acústica, aquí no decimos sombra acústica, porque esto es luz, entonces sería una sombra óptica, pero aquí es, no es que haya nada especial, simplemente que la luz no pasa, de esa lesión tan densa, este es un paciente mío, con un adelgazamiento estromal severo, por rosácea, y con vascularización, miren como se corresponde la línea, pues del corte de hendidura, con el corte que yo hice, y esta parte es un exudado lipídico, que no es muy denso aquí, pero aquí sí se ve, y es, tenía una marcada neovascularización corneal, lastimosamente, la paciente era muy fotofóbica, y no le pude tomar unas imágenes de ángel, aquí vemos un flap incompleto de la SIC, leucomas de distintos tipos, este es un leucoma, con un marcado engrosamiento estromal, la mayoría lo vemos con adelgazamiento, estos son unos leucomas, pues la SIC hipermetrópico, que en algunos pacientes, cuando se hacía mucho la SIC hipermetrópico, desarrollaban nuestros leucomas centrales, no sabemos la causa, y esta paciente las tenía bilateral, las imágenes son de un paciente, de la consulta de cornea, de la clínica SES, me las compartió Santiago Naranjo, que era el residente en ese momento, estos son dos pacientes míos distintos, con infiltrados subepiteriales secundarios, ageratoconjuntivitis por adenovirus, como pueden ver, pues sí son subepiteriales, pero cogen bastante estroma, miren este que llega casi hasta la mitad del estromo, no son tan subepiteriales como pensamos, a veces son muy severos y muy molestos, dan un gler y un deslumbramiento importante, en los pacientes, esta es una niña joven, como de 23 años, o 24 años, pintora, entonces le da mucho, mucha molestia, además que tiene un defecto, reactivo importante, en tumores es uno de los principales usos, estos son los, el grupo que más ha trabajado, en la detección de tumores, de superficie ocular, es el grupo de la Universidad de Miami, liderado por la doctora Carol Karp, esto es una paciente mía, como de 40 años, lesión gelatinosa del limbo, con vasos en tirauzón, y que no llegan hasta el borde, a veces la floreceína nos ayuda, pues a hacer un marcaje más preciso, y como se ven los signos clásicos, que han escrito en los artículos ellos, que son un engrosamiento, y aumento de la reflectividad del epitelio, y una terminación abrupta de ese epitelio, engrosado de hiperrefrigente, sobre el epitelio sano, aquí ven la terminación abrupta, esta imagen es de esta paciente, este es uno pues un caso muchísimo más florido, miren lo mismo, la terminación abrupta del epitelio enfermo, sobre el epitelio sano, otros casos, este es cortesía de la doctora Ramírez, estos son míos, del MIG es de lo que más he hecho, tengo muchísimas imágenes de MIG, este es uno que me llamó la atención, un paciente operado de terillo por MIG, me volvió a los seis meses, si tenía un quiste de intrusión epitelial, y le tomé la imagen, va bonita, en catarata de cristalino, bueno me he encontrado un par de artículos, y hay varios, que hablan de unos signos específicos, que nos pueden ayudar a determinar, cuando una catarata polar posterior, puede darnos mayor riesgo de ruptura, entonces han descrito un signo de cono, como una imagen cónica, en la parte posterior del cristalino, o una imagen de interrupción, estos pacientes pueden tener más riesgo, de ruptura de la cápsula posterior, cuando hacemos la hidrodisección, lastimosamente yo no tengo sino dos imágenes, y ninguno de los dos, ni este mío, ni este del doctor Restrepo, esta imagen es muy bonita, una paciente de 29 años, con síndrome de Alport, y lenticono anterior, las imágenes clínicas, me las tomó el doctor Ojuela, y miren la gran deformidad, de la cara anterior del cristalino, que se ve en el OCT, esa paciente nunca ha visto bien, dice que ninguna de las gafas, tiene un astigmatismo inducido en el lente, no la corrige nadie, hay que operarla, pero no es mía, yo le tomé las imágenes, y esta imagen la compartió, un doctor que se llama Arturo Chayet, de Tijuana, México, él tiene un equipo que es el anterior, de una microsferofártia, me parece supremamente linda, como le veo, esta, el doctor que la envió el OCT, quería saber si había, si el vitrio tenía toque endotelial, como podemos ver, no lo hay, esta es, de las más lindas, algunos hallazgos que me he encontrado, el espacio de Verde, recuerden que es el espacio que hay, entre la cápsula posterior, y la dialoítica, una imagen que me compartió, el doctor Juan Germán Osorio, de Manizales, que hay una banda vitria, hacia la incisión, la historia era que, el doctor que envió el OCT, decía, el paciente hizo un edema macular, sistóide, después de una faco, sin problemas, y el doctor encontró, que había una banda vitria, no fue sin problemas la faco, este es un paciente, de alguien de la clínica, le pidió ayuda, que porque el paciente, tenía un astigmatismo, que no tenía, antes de cirugía, resulta que había un edema, el borde de la incisión, que estaba induciendo, ese astigmatismo, y era que había, un pequeño extendimiento, de la DSM localizado, con un gap, en la parte posterior, de la incisión, que causaba ese edema, pero se resolvió rápidamente, y el astigmatismo se quitó, y este es un pequeño, extendimiento de DSM, también de alguien, de la clínica, una imagen, más reciente, del espacio de Berger, con el equipo nuevo, que me da una imagen completa, del instalino más bonito, este es un paciente, con una oveitis crónica, en que vemos, una gran sinequia, entre el iris, y el cristalino, la imagen en espejo, que les he hablado, esta imagen es del, Octovium Avanti, que me daba, una penetración menor, y otro desprendimiento, de la DSM, es un paciente, operado de catarata, si esto es, este es una pesadilla, que tuvo alguien de Clofano, Facorefractiva, paciente con antecedente, de la SIC, venido de Estados Unidos, y al otro día, las dos córneas blancas, desprendimiento, bilateral de la DSM, y después, uno de los ojos, con un solo, reforma de cámara anterior, con aire, salió, el otro, necesitó dos cirugías, tres cirugías, dos con aire, y la última, con C3-CF8, y salió, afortunadamente, con recuperación, y también, como tenía un LASIC previo, también hizo un síndrome, de fluido en la entrecarta, y esta me llegó, recientemente, la de abajo, me perdió el cursor, es un gran desprendimiento, de la DSM, de un paciente, operado de facto, ven toda la DSM, enrollada, en la cámara anterior, un paciente, con antecedente, glaucoma, válvula, ¿sí? Este paro, y si ustedes, preguntan, ¿qué es la situación? Realmente, no sé, no sé, en cámara anterior, ¿qué volumen? No sé, no sé por qué no lo he tenido, la expansión, no, 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 es muy diluido, es muy diluido, porque, porque, al 20%, no es por decrecita, no, sí, pero, realmente, si no, si no produce bloqueo, y glaucoma, bueno, la primera imagen, es una imagen sacada de internet, del foro de Paco Elche, que es un bloqueo capsular tardío, o también conocido como lacteocruminasia, y esta imagen es un paciente del doctor Juan Gonzalo, pone lacteocruminasia, que es restos de viscoelástico, pone el tiempo, se degeneran, se ponen opacos, desplazan el lente intraocular hacia adelante, miopisan al paciente, puede llegar a subir la presión, puede llegar a producir inflamación, y el tratamiento es hacer una capsulotomía con diagláser, es una imagen también bastante bonita, y es un, la necesito para hacer el diagnóstico, no, el diagnóstico se puede hacer en la lámpara de hendidura, pero es una ayuda. Y en la lámpara de hendidura, ustedes tienen la cámarca de clofán, el estremín de clofán, sale de todas las desplazas, del mismo edad, pero el estremín de clofán, se da más que se vea, el desplazamiento de la pandemia. Bueno, este es un caso mío, esta paciente tiene 86 años, la operé hace 10 años, en una de esas jornadas de cisvendeclofán, le puse un lente intraocular brasileño, marca Medifacos, modelo IOFlex, y me vino 10 años después, estoy viendo mal, y tiene otra catarata, yo lo inicialmente, aunque yo veía el lente opaco, yo tenía la esperanza de que fuera una láctea pruminancia, para resolverlo con un jack, y le hice el OCT, y me llevé la sorpresa, lo calcificado, y lo opaco, es el lente intraocular. Y estoy pendiente que le voy a hacer, porque, pues la primera cosa, la operé por el cisvend, y me vino particular, y es una cirugía que no es nada barata, porque tengo que entrar, sacar ese lente, y tengo que entrar con tres lentes, tengo que entrar con un, si logro sacar ese lente, y cortarlo, y sacarlo bien, y la bolsa me queda formada, puedo poner un lente dentro de la bolsa, si no puedo poner de pronto un lente en el zultus, pero si todo se daña, tengo que entrar con un artista de fach, entonces es una cirugía compleja, tengo que estar preparado, por si necesito hacer vitrectomía, o sea, es una cirugía, que no está fácil, vamos a ver qué deciden los familiares, de la paciente, tiene 86 años, la operé, la operé, charros que encontré la historia, en el archivo de la clínica está, y la operé, en marzo, de, 2013, esta imagen no es mía, es compartida por un doctor argentino, que se llama Patricio Navarro, que es el genio para tomar fotos, del ojo con el celular, esa foto, es tomada a través de la lámpara de hendibra, pero con el celular, y él también hace OCT, y tiene también casos muy bonitos de OCT, tiene un glistening, en un lente intraocular, de la compañía que todos conocemos, que produce glistening, que es algo, aunque ellos decían que su material, es el mejor del mundo, pero ese lente parece una otra catarata, en ángulos y glaucoma, hay múltiples estudios y artículos, que hablan de los beneficios, de obtener imágenes, pero los glaucomatólogos, siguen diciendo, o para ellos, ellos dicen que la clínica, es lo que marca, y que para ellos la gonioscopia, sigue siendo el gol estándar, de la evaluación del ángel, hay múltiples trabajos, que hablan de las diferentes medidas, que podemos tomar, este es un artículo de revisión interesante, que me encontré, aquí tenemos algunos ángulos, muy muy estrechos, y este es en el equipo nuevo, que puedo hacer, este reporte, que no me permitía hacer el otro, y es sacar los cuatro ángulos, en una sola página, y ahora, se los estoy marcando, nasal, temporal, superior e inferior, este es un poquito menos estrecho, que el anterior, y nos da, puede dar las medidas de PISA, y AOD, a 500 o a 750 micras, pues uno manualmente encuentra, el espolón escleral, lo que pasa, es que en este equipo específico, no siempre se va a ver bien, el espolón escleral, se ve mejor en el equipo de SAIS, no sé qué tiene este equipo, pero a veces se ve, y a veces no, no mucha gente los pide, aunque en Clofana hay, pues algunos que, lo piden usualmente para, mucho lo piden, para mostrar al paciente, que tienen, para poderle obtener, una iridotomía, porque los pacientes nos dicen, usted tiene riesgo, de desarrollar esto, pero no les queda muy claro, porque, Sura lo cubre, por ejemplo, Sura polis, entonces lo piden, aquí vemos, unos pacientes con facomorfismo, unas cámaras muy estrechas, y un marcado de desplazamiento, anterior del cristalino, una, estos pacientes, pues el tratamiento, no es hacerle una iridotomía, este paciente, es operable de catarata, así no tenga mucha catarata, y aquí, lo que les decía, ahora yo manualmente, puedo medir la distancia, ángulo a ángulo, el esbol, la profundidad de cámara, anterior, puedo hacer las mismas medidas, que me hace el equipo SAIS, más automáticas, aquí yo las puedo hacer manualmente, sin mucha dificultad, y aquí vemos, una imagen que me encontré, por casualidad, me pidieron un OCT, el paciente tiene un síndrome, de dispersión pigmentaria, y, encontré, que, en el centro de la córnea, y en la parte inferior, hay un refuerzo, y un aumento de la densidad, del complejo membrana de SM, que se pudiera corresponder, a esa imagen, que con baje de internet, de un uso de Klupenberg, donde está, la mayor cantidad de pigmento, hay un ligero aumento, de la densidad, del endotelio, esta imagen, me la compartió, el doctor Orjuela, es, él vio una lesión rara, en el limbo, resulta que no sabíamos, qué era, le hicimos un OCT, pusimos a investigar, y este es un paciente, operado de glaucoma, en los años 70, con una técnica, de un glaucoma congénito, una técnica, que se hacía en esa época, que se llamaba, iridenclesis, que hacían, como una especie, de incarceración, de la periferia del iris, a la esclera, yo no sé, cómo es la técnica, nunca la he visto, nunca vi pacientes, con esa, es el primero que he visto, nos encontramos, esas imágenes, otros usos, en el manejo, de lentes de contacto, ahora en los lentes de contacto, de apoyo escleral, el doctor Orjuela, los uso muchísimo, esta imagen, de la abajo derecha, es un sistema PROCE, sistema protésico, de la superficie ocular, aquí vemos unas imágenes, más recientes, con el equipo nuevo, que me da toda la cámara anterior, y podemos medir, pues las distancias, entre el lente, y la córnea, este es un sistema PROCE, un caso compartido, por el doctor Orjuela, hace siete años, en la imagen de arriba, cuando él, cogió el paciente, tenía, una gran opacidad corneal, es un paciente, con unas secuelas, de un Steven Johnson, y tenía muy mala visión, y después de siete años, de manejo, con el sistema PROCE, tiene una gran mejoría, del estado de la córnea, y ya tiene una visión, de que llega a 2040, OCT, angiografía, nos encontramos, hace unos años, este artículo, de un doctor chileno, que se llama Claudio Zed, pero él trabaja en Brasil, y él describió, en este artículo, que los ibis claros, se veían muchísimo mejor, la vasculatura del lino, que en los ibis oscuros, entonces tratamos de replicar eso, con la doctora Claudia Acosta, y yo, los ojos de más arriba, son una tía, de la doctora Claudia, los segundos, son los de la doctora Claudia, los terceros, son de una visitadora, que trabajaba con SAIS, que tenía ojos cafés claros, y los de abajo, son los míos, y vemos como si, se ven mucho mejor los vasos, pero obtener estas imágenes, veo bastante difícil, no es nada fácil, no es como para hacerlo, en el día a día, no es un examen, que hago en 10 minutos, este es mi ojo, con más aumento, como pueden ver, tengo algo, alcohol lipídico, ya tengo el cristalino, medio, medio, bueno, límites del OCT, como les decía ahora, es una tecnología de luz, la principal limitación, es el iris, entonces, él no pasa del epitelio pigmentario, el iris, no nos permite ver, los detalles atrás, entonces, por ejemplo, la UEM, nos permite ver el cuerpo auxiliar, quistes del epitelio, del cuerpo auxiliar, el OCT no es para eso, que a mayor resolución, tengan los equipos, penetran menos, entonces, les había mostrado, que el OCT anterior, tenía una grandísima resolución, pero solo me penetraba, tres milímetros, la otra cosa, es que la mayoría, de estos equipos, son equipos, desarrollados para retina y glaucoma, o sea, para ver la mácula, y para ver el nervio óptico, y les ponen unos lentes de adaptación, y les hacen un medio software, del segmento anterior, si, esto ha ido cambiando, con un cambio de tecnología, que se llaman los equipos, de SWEP Source, que son equipos, basados para el segmento anterior, aquí tenemos algunos, el Tomei Casia 2, lastimosamente, ese equipo no está, aprobado en Colombia, pues nadie lo tiene en Colombia, ni tiene distribuidor, que yo conozca, es un equipo interesantísimo, tiene un montón de aplicaciones, para queratocono, y el último módulo, que le sacaron, tiene hasta regla biomédica, el CSOS MS39, es un equipo italiano, tiene una resolución, muy buena, y da una muy buena penetración, y tiene grandes aplicaciones, para queratocono, porque además, tiene discos de plástico, el Anterion, es la máquina, que yo quisiera tener, lastimosamente, es un equipo de, solo segmento anterior, y vale 120 mil euros, es supremamente costoso, y el último, que salió, es el Aistar 900, lo lanzaron ahora, en el Congreso Europeo, de Cataracta y Recreativa, en septiembre, de él conozco muy poquito, estuve en el stand de ellos, visitándolos, pero no tenían muchas cosas, el brochure no dice mucho, es una evolución del Aistar, que es el equipo de, la regla biométrica, óptica, de AgStrike, pero que tiene aplicaciones, para el segmento anterior, pero apenas están, como en desarrollo, futuro, pues, están tratando, de sacar equipos, que nos hagan todo de una vez, una imagen completa, del segmento anterior, y otra del segmento posterior, la limitación es que, si yo amplio mucho, la imagen del segmento anterior, la del segmento anterior, es chiquitica, y esta imagen de abajo, la que está encerrada, en el óvalo rojito, todos la han visto, ¿saben qué es? La biometría del Másker, queremos llegar a tener esto, en una sola imagen, eso es una imagen compuesta, creada por los ingenieros, de Heidelberg, tiene tres imágenes, del anterior, que es el equipo, del segmento anterior, y como seis imágenes, del equipo, del segmento posterior, es un ojo, un ojo un poquito deforme, pero la imagen se ve bien bonita, en resumen, el OCT, es una tecnología aplicable, para una amplia variedad, de condiciones, de la corna, y del segmento anterior, es una herramienta, muy versátil, precisa, no es invasiva, y nos da, una altísima resolución, y nos facilita, ayuda en el diagnóstico, de evaluación clínica, y en planeación, de tratamiento, y evaluación de resultados, este es el código, con que se pide, en el, plano obligatorio de salud, está incluido, o sea, uno lo puede ordenar, cuando lo necesite, y, de nuevo, mi ojo derecho, en el anterior, esto era lo que tenía, para contarles, y espero que con esto, pues, conozcan un poquito, de, si esto lo tenemos, y está disponible, en la ciudad, y que, es una herramienta útil, que la podemos utilizar, gracias a todos, gracias a todos, gracias Pablo, por todo aquí, Cristina manda una pregunta, que, que opinas, y de la aplicación, del OCT, en NIC, el NIC, es uno de los grupos, en que más, que más publicaciones tiene, digamos que, hay un grupo, sobre todo, los chilefanos de Córne, lo piden bastante, para NIC, y en Clocan, hay algunos, de los otros, que no son de Córne, que también lo usan, la mayoría se trabajan, en la clínica, pero es importante, porque, el OCT, se ha considerado, casi una biopsia en vivo, por la resolución que tiene, entonces, nos puede ayudar, a determinar, la extensión, o por ejemplo, cuando deciden, no hacer cirugía, sino, tratamiento con quimioterapia, es una buena herramienta, de seguimiento. Muchas gracias, no sé si hay alguna otra pregunta, excelente Pablo, muchas gracias, muchas gracias, por la invitación, que está en la invitación. Gracias.